Y ahora, y ahora, y ahora estamos bárbaros, ahora estamos bárbaros, gracias amigo. ¿Cómo les va? Bienvenido. Hola Patio Cerotro, como dice la remera del negro. Muy buenas noches a todo el país, a todo el país que está expectante de la transmisión de C5N que comenzó muy temprano, como siempre, ahí donde está el pueblo, donde están las cosas. Y ahí estuvimos nosotros y ahí estuvo C5N. Les mando un abrazo grande, bienvenido. Hoy viene Sergio Tomás Massa, después en Duro de Domar viene Malena. Hoy hacemos 8-7-15 Escoba. Hoy, esto, no sé quién juega, no sé si juega en la selección argentina o en el otro lado, pero va, 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 va para abajo. Hoy estamos con todo. Les agradezco mucho el estar ahí, les agradezco a todos. Hoy realmente fue un día muy emocionante, fue un día muy emocionante ver lo que significa, no obstante el ninguneo que nos hacen, como lógicamente lo tienen que hacer los de enfrente. Para nosotros fue una cosa muy fuerte. Como decía Néstor Dí, se olvidaron las discusiones, se olvidaron todo. Hoy estábamos todos juntos mirando esta cosa y me acordaba de lo viejo, como decía él también, esta cosa de la garrafa, la tapita que tiene contratuerca, que los chicos no saben, que saber si quedó gas o no quedó gas, a todo esto, a lo que pasó hoy. Y a verlos a todos. Y ver los cascos amarillos, y permítanme la emoción, porque cuando fui a las Ezequias del General Perón, vi esos cascos amarillos que estaban en la emplanada de la escalera de la facultad cuando salimos con el cajón del General Perón así, y estaban todos así cantando la marcha, con los cascos amarillos, la gente de la UOCRA, ahí, con todos ustedes, un abrazo grande. Me gustó verlos a todos. Viste, cuando vieron los tiros para la justicia, viste cuando vos decís, hicieron un gol, qué bueno. Estaban todos, estaban todos, y estaban todos contentos, y todos agradeciendo. Y estaba Juan Grabois, y me gustó que esté Juan Grabois también, porque Juan Grabois no tiene que ser ninguneado, porque ahora no es, pero en algún momento capaz que lo sea. Y si no ninguneamos a Juan Grabois, si Juan Grabois no está, que mida 1,4, si lo invisibilizamos, termina midiendo 1,4, no Juan Grabois, sino la lucha por los techos, por el morfi, por el trabajo, entonces no hay que invisibilizar, y todos tenemos que estar unidos, tenemos que ir para adelante. Hablando de adelante y hablando de todo el país, le mando un beso gigante a la gente de Barrio Chalete, en Santa Fe, que está haciendo un cucalocro, con la amiga, ahí la amiga Ani Garamo, a todos les mando un beso gigante. Estuve militando, estuve en la zona de Avellaneda, estuve en Rosario, estuve en Santa Fe, mañana me voy a creer, les mando un abrazo grande, también voy a visitar alguna fábrica. Estoy haciendo un trabajo militante, yo no trabajo más de humorista. Y cuando armamos este programa, el programa de hoy, sabiendo que iba a venir Sergio, ¿viene o no viene? Estoy como el cuento del oso, no me escribe, me dio una B, no me escribe, no me llama, nada. Hablábamos con el productor y decíamos, che, en este vértigo que es esta montaña rusa de lo que pasa, en el 73 cuando vino Perón, no pasaba eso. Los cambios eran como más lentos, no pasaba tanto así. Ahora todo tomó vértigo, yo decía hace cuatro meses estábamos cuarto, cuando salió Cristina con Sergio con el avión gris atrás, ahí veíamos qué pasaba el viernes, hubo como cierta desazón, nos armamos, nos encolumnamos. Ellos empezaron a pelear, se pelearon en Santa Fe, se pelearon que se tratan de narcotraficantes. Pasó esto de desinflar a mi ley que se desinfló. Y entonces decían mi productor y mi productora, decía, che, vamos a comer pochocles, vamos a ver cómo se pelean. Y me acordé que la desilusión para todos los argentinos, sobre todo para los que son jóvenes, todos pasamos por un momento de decepción. Y no está bueno reírte de la decepción ajena, porque yo te voy a decir una cosa, amigo y amiga, todo lo que nos gusta el fútbol, en algún punto, en algún momento de la historia, nos vamos a la vez. Y entonces no hay que reírse. A pesar de que ellos me trataron de violín, violeta, pedófilo, y todas esas cosas, no hay que reírse, porque en realidad ellos trataron de militar una cosa y la decepción, siempre viene la decepción de algún lado, y no está bueno. Ahora, pongamos blanco sobre negro y pongamos todo arriba de la mesa. Esto de que decían el fenómeno Milley, ¿se acuerdan del fenómeno Milley? El fenómeno Milley, y esto no tiene nada que ver con Javier. Esto no tiene nada que ver con Javier. Sáquenlo, pónganle Juan Candado si quieren. El fenómeno, el fenómeno... Milley no es un granizo, una tempestad. Esos son fenómenos meteorológicos. Milley fue inflado y fue desinflado. Entonces, el problema no es quién es Milley, sino quién lo infló y quién lo desinfló. Y acá vuelvo a esta cosa del rol de los medios. Lo inflaron hace dos años los medios, que no son periodistas. La otra vez Hamilton decía colegas. No, Hamilton, amigo, compañero. No, no son colegas. Son operadores políticos. Colegas son Mariano Martín, Dib, Gallego, Ari Dijalar. Ellos son colegas. Esos son colegas que algunos alquilan, que algunos tienen que tener 4 o 5 laburos, que tienen un sindicato que por ahí no los contienen, no por el sindicato, sino porque la mediatez y el poder de la mediatez es tan fuerte que se los lleva puesto también a los sindicatos. Esos son colegas. Los otros son los operadores. Operadores que se han hecho millonarios y que trabajan en esos medios y que ellos son los que manejan el inflador. O sea, ellos inflaron a mi ley y todos hablamos de mi ley, qué pasa con la juventud, que se ha ido a la derecha y todo. Y ellos desinflaron a mi ley. Entonces, eso tiene que ver... ¿Por qué lo inflaron y por qué lo desinflaron? Se preguntarán ustedes. Obviamente, me pregunto. ¿Por qué? Vos sabés que en el 94, cuando yo fui con Mirachi a Boston a verlo a Diego, nosotros fuimos a tener la cobertura de Diego, Diego venía... Se la hago corta. Diego venía de Newell, venía flaquito, empezaba a enflaquecerse con un chino de Uruguay que lo puso. Cuando vino el ofrecimiento, claro, en Estados Unidos querían vender el fútbol, que no tenían ni la palabra fútbol, le llamaban soccer. Y entonces, para venderlo, tenía que estar Diego. Entonces, le ofrecen a Diego ir. Tenía que ponerse en forma. Ponerse en forma significaba que no tenía que tomar solamente jugo de zanahoria. ¿Se entiende? Tenía que ponerse en forma y tenía que, a lo mejor, tener algún ayudín de algo, qué sé yo. Entonces, fue para allá. Claro, lo inflaron, porque los americanos pensaban que la pelota picaba porque tenía una rana adentro. No sabían nada, no sabían nada. Ganamos con Grecia. Yo estaba ahí con mis amigos, mis compañeros. Ganamos con Nigeria. Y cuando se dieron cuenta de que podía salir el tiro por la culata, le cortan las piernas a Diego. Conclusión, ¿qué quiere decir esto? Que con mi ley pasó lo mismo. Con mi ley está pasando lo mismo. ¿Por qué lo inflan y por qué lo desinflan? ¿Hacia dónde van? ¿Y por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen? ¿Saben por qué lo hacen? Porque cuando vos empezás a discutir esta discusión loca de, dame un órgano, yo te doy un órgano, te pego un tiro, agarramos y nos besamos la boca en plena pandemia, total no importa, viva la libertad y quemamos barbijo y entonces el que mata tiene que morir y ve los candidatos que tiran tiro. Cuando vos pones tanto a la derecha, corres tanto a la derecha, cuando un pibe de Jujuy pierde el ojo, te parece que es un chupendín de menta. Entonces se corre mucho a la derecha para que queden como el hábil, ¿te gustó esa palabra? Sí. Como el hábil, todo lo que tiene que ver con esta gente, con Patricia y con esta gente y con Rodríguez Larreta y todo eso. Nosotros estamos en un buen camino. La jefa, yo sé que hubo rumrum, ¿se acuerdan? Porque yo no me voy a hacer el pelotudo. Y hubo rumrum, con lo de Sergio. La jefa dijo que era, y dijo, este es el compañero, esta es la unidad, y ahí nos encolumnamos todos. Y sé que hubo rumrum, y lo voy a decir porque yo digo todo, ¿me entendés? Hubo rumrum y hubo rumrum con Amado Vudú. Y eso me dolió porque no hay que ser irrespetuoso. Amado Vudú, yo no fui a ver a la cárcel. Era de los 10 que estaban, el más entero era él. Estaba gordito, estaba con una cosa así de buzo, le llevamos unas medialunas y él estaba entero. Soportó, no tocó pito, salió, no pidió nada, como las madres. Nada, se lo ve así, incólume. Se lo ve así, sin resentimiento, sin tirar bronca, no se fue por el costado, no agarró colectora para irse del movimiento ni nada. Se quedó ahí, se quedó ahí sin pedir nada. Entonces, hay que tener respeto y hay que saber que las cocardas ganadas no son moco de pavo. Así que a Amado Vudú le mando un beso gigante, él se lo merece. Y nosotros estamos acá, en este reverdecer, en este reverdecer del Día de la Patria, donde hicimos una obra gracias al gobierno, gracias a los empresarios, gracias a los trabajadores. Y parece que este es el puntapié inicial para una gran cantidad de obras que se van a hacer. Y entonces yo ya me miro con la chipi, que nosotros andamos con el culo entre las manos pensando qué es lo que puede llegar a venir, y decimos, che, loca, no estamos tan mal. Hay esperanza, hay ilusión. Y todo eso puede suceder y estamos encaminados a eso. Hoy nuestro candidato nos va a... ¿Usted? ¿Usted? Sí. ¿Sí? ¿Usted? Les vamos a hacer uno nuevo con los dedos que todos los tienen. ¿Usted? Lo vamos a tener acá, a Sergio Tomás. Y va a...